¿Qué es la reunión del Patronato? Con las monjitas de la residencia, las cuales no la habían concedido en primera instancia para las 10 y cuarto de esta mañana, pero a última hora nos la han desconvocado diciendo que al tener una concentración en la puerta, que ellos no veían justo el tener una negociación, yo creo que todo va de la mano, que el tener una buena negociación con la empresa podría suponer evidentemente el desconvocar las concentraciones, pero al final no ha habido entendimiento entre las partes y no han querido sentarse con nosotros para negociar. La situación y lo que nosotros reivindicamos, como bien está diciendo aquí el compañero, es evidentemente mantener los puestos de trabajo. Entendemos que la gestión empresarial que han hecho no es la adecuada porque evidentemente han contratado por encima de lo establecido en la ratio, mucho por encima de lo establecido en la ratio. Han tenido 52 residentes y han tenido una plantilla aproximadamente de 32 trabajadores. No hay empresa que pueda soportar con 52 residentes a 32 trabajadores en plantilla. Es decir, han contratado desproporcionadamente para hacer el efecto sustitución, que es lo que están haciendo. Entonces, las medidas que nosotros queremos tomar, evidentemente no queremos que sufran ningún prejuicio ningún trabajador, independientemente de la antigüedad que tenga en el centro, pero sí que es cierto que entendemos que esto no se puede dar, no podemos dar lugar al efecto sustitución y que tenemos evidentemente que negociar otras medidas, como aportaba mi compañero, de una situación de unere, de una situación de reducción salarial, de una situación de reducción de jornada, algo proporcional que se puedan mantener en estos momentos los puestos de trabajo. Nosotros desde aquí animamos y queremos ayudar al centro, evidentemente, a que los residentes vayan, ¿vale? Y queremos aportar todo lo que se pueda para que el funcionamiento del centro sea el más adecuado, pero no nos dejan. Es decir, no nos dejan. Esta es la situación. La verdad, pues es una situación en la que han dejado muchas familias en la calle, chicas con cargas familiares, y que la situación que tiene este país con el desempleo, pues muchos más desempleados, la verdad que es muy gravoso. Y más entendiendo que es una orden religiosa, que tendría que mirar, evidentemente, por las situaciones económicas de sus trabajadores, que creo que tienen que estar más sensibilizados que el resto de empresas que sean puramente lucrativas y privadas. Sí, pero vamos a darle unos días de cortesía al patronato, ¿vale?, para poder sentarnos con el patronato en pleno, porque ellas no deciden, ellas organizan, pero realmente quien decide es el patronato. Vamos a darle unos días de cortesía al patronato para ver si tenemos contestación de ellos en esa reunión que se han pedido, y a ver qué respuestas nos dan, ¿vale? Si no hubiera, evidentemente, respuestas por parte del patronato, nuestras intenciones, evidentemente, no solamente manifestarnos aquí, sino manifestarnos tanto en el ayuntamiento como en el obispado, porque todos tienen que decir. El patronato lo que nos comunica, y ya digo, a través de una conversación que hemos tenido con el responsable del ayuntamiento, ¿vale?, lo que nos comunica es que sí que es verdad que hay pérdidas, y que las medidas evidentes a abordar para reducir esas pérdidas, pues, que han sido estas, o sea, que quizás no se ha meditado lo suficiente antes de producirse los despidos, pero que tendríamos que sentarnos para poder intentar alguna negociación, que es lo que estamos intentando. Ahora, lo que esperamos, evidentemente, es que ellos se quieran sentar, pero nuestras medidas de presión no van a parar, ¿eh? Sí, de momento, evidentemente, mientras no tengamos respuesta, las concentraciones están previstas hasta el día 25, de lunes a viernes, ¿vale?, una hora todos los días, y posteriormente, como bien estoy diciendo, si no hay respuesta por parte del patronato, procederemos, evidentemente, a notificar unas nuevas concentraciones, tanto en la puerta del ayuntamiento, como en la puerta del obispado, es decir, que esto sigue y suma, no se queda aquí.